Elige tu futuro profesional, estudia en CUC Costa Sur. El técnico superior universitario en electrónica y mecánica automotriz tiene una duración de 5 semestres, realiza 480 horas de servicio social y 450 horas de prácticas profesionales. Contamos con más de 200 convenios con talleres y agencias automotrices a nivel nacional para que practiques tus estudios. Al egresar tendrás los conocimientos en el diagnóstico, reparación y mantenimiento de los diversos sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos de motores de combustión interna, siendo capaz de dar servicio a las unidades automotrices que lo requieran, contribuyendo a la implementación de nuevos y mejores métodos para mitigar las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Podrás formar parte de equipos de trabajo en establecimientos de servicios multidisciplinares, agencias de automóviles comerciales, nacionales e internacionales, centros de verificación vehicular o podrás desarrollar tu propio negocio como asesor técnico profesional. Nuestras instalaciones son las mejores de la red y tenemos alumnos de intercambio nacional e internacional. Para mayor información, comunícate al 317-38-25010 ext. 57-135. Universidad de Guadalajara. Piense y trabaja.